Al parecer el asesinato registrado la tarde de lunes en el sector Las Ánimas donde acribillaron de 10 balazos a una mujer identificada como Heidi Geraldín, Caicedo Valera de 30 años, fue por motivo pasional. El regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo y alcalde vecinal de la Urbanización Libertad, Robert de la Cruz, aclaró que este crimen fue en un bar clandestino ubicado cerca a esta urbanización. En la segunda etapa de la Urbanización Libertad habrían asesinado a una persona de 10 balazos. Bueno, primero que tengo que recalcar que mi persona es regidor provincial, pero también alcalde vecinal de esta Urbanización Libertad. Y lo primero que tengo que decir es que el homicidio no ha sido aquí en la Urbanización Libertad. Lo que tenemos conocimiento es que este homicidio ha sido en un bar y dicho sea de paso, es un bar que siempre nosotros hemos venido diciéndole al área de licencias de la Municipalidad que clausure. Hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada. Es un bar clandestino porque es un portón en donde los propietarios abren el portón, ponen música, venden cerveza y empiezan ahí a tomar. Como se sabe, el crimen sucedió exactamente en la Manzana A B10, Pasaje Bolognés y la provincia de Trujillo, cerca al distrito El Porvenir. Según testigos, intentaron auxiliar a la mujer subiéndola a un vehículo, sin embargo murió dentro de la unidad. Personal de criminalística llegó al lugar para las diligencias correspondientes. El alcalde vecinal señaló que los patrulleros deben estar las 24 horas y a la fecha no hay ninguno por la zona. Por lo que destaca que la Policía Nacional solicite las nuevas unidades adquiridas por la Municipalidad Provincial para que se brinde seguridad en los diversos territorios vecinales. Hasta ahora tenemos aquí una base de radiopatrulla, este, ojo, es el escuadrón de emergencia, es el famoso escuadrón de la muerte, aquí nada más, a 20 metros, y del homicidio está también a dos cuadras. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando esta base de radiopatrulla se construyó, porque lo hizo la población, todos los espacios que hay aquí en Libertad, posta médica, vaso de leche, local comunal, también la comisaría, todo eso lo ha construido la población de Libertad con el apoyo de la población. Lo he dicho y me reafirmo esta mañana, el regidor Robert de la Cruz va a votar a favor de que estos patrulleros, no sé si 20, 30, no lo sé, pero sí vengan. Los alcaldes vecinales de las diversas jurisdicciones esperan frenar la inseguridad ciudadana que padece la ciudad de Trujillo y distritos.